¿Próximo de qué? ¿Ya sabes de qué? No, ahora voy a hacer esos videos que no son shorts, pero por YouTube, porque entonces hice este de aeropuerto. Empecé, casi terminé un de puntualidad, creo que se llama, ¿o no? Sí, de puntualidad. Sí, porque es como interesante las diferencias entre las culturas y, o sea, estoy leyendo un artículo y hablando un poco, es como cinco o seis minutos. Voy a hacer una como sobre estudiar en las afueras, como en el extranjero, como algo corto, pero más fácil de editar. ¿Y cómo va eso del gimnasio, de tu ejercicio, de tus rutinas? Mejor ahora no estoy odiando entrenar tampoco, porque me siento mejor. Entonces no entendí porque no quería hacer nada. Entonces hoy fue como, oh, eso no es tan horrible como antes, estar en el gimnasio. Y también, o sea, mi cuerpo fue como raro, o sea, he pedido un poco de peso, pero que empecé como a tener más agua porque fue algo mal con mi cuerpo. Entonces tenía como más agua en mi cuerpo y en mi cabeza. Y entonces no entendí porque no comí mucho. Entonces no había sentido. Entonces fue por esto, por sal y minerales y vitaminas, ¿no? Sí, lo que pasa es que si tú no consumes suficientes minerales, sí, minerales de las frutas, vitaminas de los vegetales, durante el día, obviamente no vas a tener energía, sí, voy. Comparta la pantalla y muestra como un minuto del video. Es el video que hice hoy. ¿Hoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde estás? A las cuatro. Hice en la mañana. Ya ha pasado cierto tiempo. A ver. Comparta la pantalla antes. Un momento, patrón. Patroncito, patroncito. Epa, que me fui. A ver. Lo pongo sin audio. Bueno, ay, mira, dice no disponible. No, con audio. Con audio. ¿Por qué me dicen no disponible? No es disponible. No, ¿no lo has publicado? No, pero es como si compartas el link, tú puedes hacer. Pero espérame un ratito, entonces. ¿Ya lo pusiste público? No. Hay otra función que no es publicar, donde puedes dar el link y funciona. Ah, ok. Todavía no lo has publicado. Oye, oye. Ah, sí. No, ahora mis cambios. Ahora sí debe funcionar. Listo. Voy a compartir de nuevo. Qué rico. Ay, completa. Ay, qué guapo. Cuando yo le pongo, ¿tú escuchas el audio ahí? No, pero no importa. Bueno. Tú tienes que elegir eso cuando compartas la pantalla si quieres el sonido, ¿no? No sé cómo me enseñas. Cuando compartas la pantalla, sí. Ahora es demasiado tarde. Entonces tienes que dejarlo. Y cuando presionas compartir, hay un botón con sonido. Es así. Tienes que dejarlo y empezarlo. A ver. Tengo esto. Pantalla. Se dice como con sonido o algo así, creo. Ventana. Pantalla. No. Ah, con audio. Ah. Ay, ¿ya lo escuchas? Espera. Espera, le pongo play. Usando uno de los sitios disponibles en el internet, como momondo.com o cualquier otro sitio que busca por datos de datos disponibles para que puedas encontrar los disponibles disponibles disponibles. Typically, we have bought our tickets with our credit cards and typically, we have bought a return ticket since most of the time we are also planning. Sí, no tienes que compartir más. Fue bara solamente para mostrar como los subtítulos con el inglés y español al mismo tiempo. Está genial. Sí, me gustó. Me gusta. Me encanta. Al fondo me encanta el sonido, tu camisa y cómo hablas. Tienes voz de locutor. ¿Tú por qué no fuiste locutor? Ah, tal vez. Yo no sé, a mí me parecen los hombres, no todos, pero algunos hombres tienen un cierto don en su voz. Ajá. Y cuando hablan así, esa voz de locutor. Yo estudié, bueno, cuando estudié en la universidad, hice como cuatro semestres de radio y tenía un profesor, una eminencia, o sea, un maestro de la radio. Uy, no, increíble, esa voz que ese tipo se manda porque está vivo todavía, es grave, 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 súper así. Y él habla y llama y llama la atención. Son de esas voces que suenan y todo el mundo voltea a mirar. ¿Quién es? ¿Quién es? Es pura voz de radio. Y la tuya suena así. Te viste a haber sido locutor en tu otra vida, tal vez. Ah, es más por el micrófono. Funciona bien con un buen micrófono. O sea, hace la diferencia. Sí, mira que yo compré un condensador, pero yo no sé por qué no me funciona bien. O sea, ¿te acuerdas que una vez yo lo conecté y te dije, me escuchas igual? Y tú me dijiste sí. O sea, no suena, no suena como el tuyo. Creo que es de baja calidad. Sí, es probablemente. Es bastante buena Yetai Blue, creo que se llama. Cuestan como 100, 120 dólares o algo así. Es por eso. Son bastante buenas por el precio. Está genial ese video. Esa idea de dónde te surgió. ¿Por qué los tiquetes? ¿Por qué el aeropuerto? Solamente piense en situaciones, ¿no? O sea, si es algo que muchas personas hacen, viajan, y tal vez es una situación donde tú puedes practicar tu inglés un poco, ¿no? O sea, es más para escuchar, aprender un poco, aprender unas frases así, ¿no? Y sabes que me di cuenta que eso le puede servir también, o sea, a mí, para aprender inglés, a la persona que quiere aprender español también. O sea, una persona que sabe inglés y que quiere aprender español, le sirve porque tú le colocas ambos subtítulos. Está genial. Sí, y lo bueno es que ahora puedo usar eso en todos mis videos que yo hago en inglés de enseñanza y además todos esos videos de español que van a mejorar porque hay muchas personas que no pueden seguir bien en los videos. Incluso si cuando yo pongo los subtítulos en español, hay muchas personas que su nivel no es tan bueno, ¿no? Entonces, todos que no tienen un buen nivel pueden seguir mucho mejor ahora en esos videos y van a verse mejor los videos en general, más profesionales, ¿no? Ese canal se llama FitViking, ¿cómo se pronuncia? Sí, FitVikingTeacher, creo. Todavía no he empezado a subir, solamente tengo unos videos y necesito registrar otra sim para, porque YouTube te permite solamente como tres, de un número, tres canales. Entonces, necesito poner un nuevo sim solamente para registrar el canal, digamos. ¿Es un sim o correo electrónico? No, es un sim. Necesitan tu número de teléfono. Todo es de control. O sea, es totalmente ridículo que necesitan tu número, un número registrado solamente para abrir y usar un canal. Tú puedes abrirlo, pero ponen límites. No puedes poner portadas. Hay un límite, la cantidad de, tú puedes subir en un día, entonces literalmente no puedes hacer un canal bien. Sin regresar tu número.